Música Vale, muy buenas chicos, yo creo que hacía tiempo que no hacían un vídeo, bueno en fin, si os contar lo que ha pasado, ha sido una pesadilla, bueno, ya estamos aquí, eeeh, un segundo, un segundo, vale, ya estamos aquí, hacía, pfff, la vida casi como te o tres meses o así, que estaba más un poquito en comunicado de Youtube, algún directo suelto, un par de tonterías que hacía y tal, en fin, bueno, eh, viene aquí para enseñar un, bueno, veis en la descripción, me estoy trabando, en el, en el título, joder, que verde que estoy, por favor, estoy muy verde, veis en la descripción de un unboxing, de muchos, babas, muchas euros, mucha pasta, mucha, mucha, mucha pasta, que puede ser, pues, ahora, ahora os hago el unboxing de, toma, unboxing de un mando, vale, ya está, no, estoy jodido, no, en serio, el unboxing está, está, está aquí, y nada, quiero decir que, bueno, ahora voy a intentar estar más, eeeh, más encima del canal, si no, esto lo es un vídeo, aunque sea, varios, a la semana, ya que, por fin estoy, tranquilo en mi casa, solito, relajado, ya, creo que me lo he merecido, y, bueno, vamos a ver, eh, una vez que tenga ya la casa limpia, bueno, la tengo un poco sucia, nada más que tenga limpia, bueno, voy a plantear, a, a, enseñar, eeeh, mi casa, mi mansión, mi, paraíso, jajaja, y bueno, en el, en el que tengo mocos, y, 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 tengo un poco la, la, la voz, un poco casca, no sé por qué, eso me ha cambiado ahora, eso es un whatsapp, de puta madre, no sé si me ha cambiado, porque, o sea, no tengo ni putia, ya, bueno, voy, voy a hacer, joder, voy a hacer el unboxing, que va a ser la primera parte, o sea, son dos cosas, son, son dos cosas que tengo que enseñar, así que, voy a ser que hay una, y luego la otra, un segundo, a ver, a ver si puede pasar esto, que tal, vale, que no se vea, un juego de, un segundo, el primero, la caja, vale, ya está, no, en serio, un porcino hecho, no, ya está, lo que voy a enseñar es, una cosa que, digamos, he tenido la oportunidad de poder, adquirirla, mediante cosas que, bueno, mediante cosas que, que yo sé, y ya está, y bueno, y es, nada más que, y, 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 y nada, nada menos, que es, un puto Blue Yeti, al final, voy a, a de pasaporto, a mi, a mi, a mi, a mi, Snowball, Blue Eyes, o, o como se llame, y ya, digamos, que me diga, comprarme un micrófono, bueno, y, un poquito más de calidad, también, con un poco de mute, y tal, para el tema de, mejorar los directos, mejorar los vídeos, y mejorar todo un poco, sé que igual habrá, más, que persona que vendrá aquí a, a, a este vídeo, a, 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 a decir, o, bueno, decir, no hemos hecho, a, a, publicar igual, tonterías o mierdas, cosa que, sinceramente, pues, publicarlos, es que, me la pela, pues, porque, bueno, han pasado temas, que, que, si yo os contara, lo que ha estado pasando, fliparéis un, un, un tajo, tenéis escuchado, es la silla, que, está, está la pobre cascaída, bueno, vamos a empezar con el, con el unboxing, un segundo, que, hoy, todo, ahí, la caja, sale antes, que ya está, la caja, abrimos, abrimos, abrimos la, y, veo, un micro HDMI, digo, bueno, joder, un cable USB, a, veis, micro USB, a, micro USB, vale, pero, no es parte, eh, vamos a secar el corcho, un momento, un momento, un momento, que, esto es todo así, vale, aquí ya hay nada, vamos a, un segundo, es que, es que, es que no me ha abierto, vale, o sea, he estado como un par, como 20 minutos, abriendo el embalaje, porque estaba súper empaquetado, y ahora, voy a verlo, un poquito, otro por aquí, y otro por aquí, vale, el micrófono, me viene tuneado, o sea, que, encima, es moda, ¿sabes? Eh, viene, aquí, tuneado con, unas figurillas, que, 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 molan, un huevo, tía, esto, esto está, esto está, muy, muy, molón, ¿sabes? Está muy, ahí, muy, muy, currado, el tema de, del pequeño tuneo, que, man, que, no, vamos, me han dejado, bueno, eh, una cosa, eh, esto pesa 5 putos kilos, no sé, eh, esto baja, y esto sube, esto, aquí tiene volumen, mute, aline, y, vale, esto, tengo que investigar, a ver, cómo, pues, ya es, va esto, esto, esto se queda fijado, así, se se queda fijado, bueno, tienen aquí el mute, el volumen, y para el cable, un segundo, bueno, tengo, un segundo, preparo al pollo y cuando la afloje, con el micrófono y los cascos, ok, vale, tengo que ver si, porque, que, porque, que, 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 creo que tengo aquí un brazo que me mal, para aquí, para tenerlo colgado, luego, lo miare cuando, cuando acabe, vale, Y las pegatinas que son las puertas ¡Ay! Me pilla el dedo Vale Voy a coger el micrófono y me dejo aquí Junto con su cable Y digamos que voy a Guardar estos Truzos de corcho Porque a mí me encanta Guardarme todas las cajas Porque eso, mi madre mía Y si, por ejemplo El micrófono PETA Pues tengo ya la caja para enviarlo A donde lo compré A la tienda donde lo compré Lo puedo llevar sin O sea, lo puedo enviar sin problema Por correo Me he encontrado lo que me ha pasado Ellos ya me envían el mensajero Y yo les tengo La cajita con todo el paquete Bien empaquetado Para que ellos vengan y luego no se puedan viajar También Algunos preguntaréis ¿Por qué cambias el Snowball del Bulletin? Muy fácil Porque por dos cosas Uno El Snowball está muy bien Es un micrófono de puta madre ¿Por qué no? Un micrófono de puta madre A un precio bueno Ese El de los cuales Vale 70 euros Porque tiene cancelación de eco Y tiene tres niveles De una serie de mierda Que eso mola Luego esto es el que vale Que son 60 o 50 o 45 Y es blanco o negro Y no tiene nada O sea, le pones el cable Y listo Digamos el Snowball El V1 Es decir Que es el Snowball V2 O algo así me parece O sea, cuando pones al puerto USB Al Pugonplay Te pone Micrófono Blue Snowball V2 Como que será De segunda versión No sé Y esto ¿Qué me ha costado? Pues no, no sé ¿Esto hay que hacer? ¿De 150 euros? ¿O 100 euros? No sé Como digamos Compre un par Dos cosas Luego Me manufacturé y eso Y que me pregunte Se lo pongo para que eso De hecho Pondré enlace En la descripción De lo que vale En Amazon Que es de De donde viene Y eso Por ser que le interesa Pondré este Y luego el Snowball también Que el Snowball Es un buen micrófono Igual se me pone Con un poco de eco Porque estoy un poco separado Estoy en la casa nueva Y aquí hay un porrón de eco La gente que ya me vais viendo Sabéis que me mudé La gente que va a poder ser nueva Este de aquí Y es nuevo O sea Este ahí Se tiene Vale Ahora Vamos a ir a por lo otro Que creo que es Lo que más me mola He paro un segundo Porque Yo no hay que abrir el paquete Porque es que Me he presentado Y digamos que Haber un poquito La caja Porque va a presión Ahora vais a ver Lo que es Que mola un huevo Que esto lo tengo Porque igual Voy a empezar A hacer Muchos videoblogs De Por ejemplo Me conozco amigos Es que nada más A tomar algo Me cojo el móvil Me lo grabo Lo paso al iPad O me llevo al iPad En fin Me paso el iPad Paso Bueno Vale Nada Que me como Que ya Ya pues eso Ya la cajo yo solo Pues nada Pues mirad Un iPad Pro De 256 Kigas Es el de 10,5 pulgadas El modelo Wifi Y Es la caja Vale Aquí viene En paqueta Eiko Joder Si ya quieres Dejar de chillar No quieres Ok Hija de puta A ver si puedo sacarlo Vale Un segundo Oh Me dice Hola Un momento Esto Ah vale Que está el cargado Y todo esto Vale Es que Les compré Un iPad a mis padres En navidades El iPad Digamos El normal Normal Y este Este es el Pro Buah Que puta Pasada De De iPad Eh Me parece que Tengo un problema Que tengo esto Que es de Apple Pero 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 tengo que esto Que es de Samsung Claro Eh Nada Tendré que cambiar El teléfono Por iPhone Porque tengo un iPhone Viejo Bueno El 6 Pero tiene Tiene poca capacidad A ver si me pillo El iPhone 7 O hablo con Con la empresa Y me pillo El 7 Aprovecho Toma por culo Porque la gente Tenía Piarse el 8 Cuando es Igual Que el 7 Supongo que Puedo jugar Es un poquito mejor Pero básicamente Es lo mismo Con la cual Me la pela Para jugar Tengo ya el PC O la Nintendo O la Play Y bueno Aquí está esto Aquí está Aquí el botón Me dice Hola No sé qué Pues el botón Inicio para ver Me dice Que N A Ya Para configurar En español Y todo Sin problema Lo veis Está cambiando Esto Cambiando el idioma Bueno Esto que sigue haciendo Inicio rápido No tengo inicio Tengo que meterte Al PC Y te pones Después Cuando hagáis el vídeo ¿Vale? Me viene aquí Mi cable Bien prensado Bueno Bien prensado Del iPad Es el Pues se ve Con el Downline Este que tiene Lo prensé bien ¿Vale? Y Aquí Aquí creo que viene El manual Que te dice Cómo Cómo Pollas va esto Y tal Y esas cosas Bienvenido Trae para el Pro Y tal No sé ¿Qué? Esto por aquí ¡Oh! Con dos pegatinas De Apple Me mola Pero es seguro Que es Razzle Pecate de pegatina Y tal Me compré El teclado De Razzle Chrome Pegatinas Me compré El ratón De Corsair Me pegatinas Tal cual Fue De jodes Millón Ok A ver Que Empaquete Esto por favor Empaquete Esto un poco Vale Aquí tengo He dicho que Aquí tengo esto Pero Mira que cosa más chula De envoltorio Un segundo Aquí esto Yo Las cosas de Apple Me las cuido muchísimo Y me guardo todo Todas Tengo el cargador Del iPhone 4 Que no es como este Es alargado Mira Imaginad Que es esto Pero Alargado ¿Vale? Esto Solo Esto Del iPhone 4 Aún con el plastiquito Y ese cargador Tiene ya como Unos 8 años O 8 o 9 años Y va de pudo O sea El chufo de Samsung Tiene carga normal Pero me lo cargan En poco más de Dos horas Lo pongo en el Samsung Y me carga Hora y media O sea Tendras horas Media hora O sea Es acojonante Ese cargador Es la hostia de web Y bueno Me guardo esto por aquí Me saco Ya no Me saco La 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 Pongo el cable Y el iPad Pongo aquí fuera Me guardo esto aquí Guardo por aquí Y Me guardo Este plastiquito Y me lo pongo Así ¿No? Como así Por lo que me haga ¿No? Vale Vale Eh Vale Ya está Pues dejaré aquí el vídeo Luego Ahora lo pondré Ni hacer esas cosas Mientras yo configuro el iPad Y Una vez que tenga El 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 Configurado Miraré A ver si Puedo hacer incluso Algún Directo de esto De por ejemplo De Instagram O de Twitch De O sea Tablet Yo que sé Haciendo aquí Pues yo que sé Haciendo el canelo Que es lo que más mola Y lo que más os gusta Ver como Eso Bueno Espero que os haya gustado El iPad Como Joder Su puta Como esto Que pasa Un huevo Como Deja Me parte la mesa Espero que le deis like Que le deis like Que compartáis el vídeo Entre Vos amigos Familiares Primos Primas sobre todo Hermanas La puta Gana Y Me he murido Y pongáis Un comentario A ver que os parece Que me queréis preguntar Y tal Porque tengo en mente De un par de cosillas Cuando lleguen A los dos suscriptores Que me faltan mucho Todos ponedme encima Y De telecaña Porque llevo tiempo Súper inactivo Y bueno A ver No No quiero contar El por qué es inactivo Pues porque No da la gana O sea La gente La gente que tenemos En el estado Más amigado Sabe el por qué Ya sé Todo O sea Ahora digamos Que ya estoy relajado Estoy A gusto Soy ya yo mismo Que es lo que yo necesitaba Soy ya yo mismo Y Ala Mola Es que Tiene que hacerlo El adaptador Y Lo otro Eso O sea Esto es lo que mola Que no tiene por ejemplo Nadie mal Eso Esto es ese cargador Por ejemplo Te vas a América Y en vez de ser europeo Es americano Que son dos pinchos Te compras esto En el Apple Store Y esto En América vale Como unos 3 dólares Te lo compras Y tienes ya El cargador Americano Que te vas a China Es chino No es a Rusia Es ruso Solo cambia esto Y estoy viendo ahora En la pantalla Que tengo aquí atrás El bote Del hipercristaller Que estaba limpiando La caja Los monitores Y todo Que me ha dejado Y el La quito de esto Madre mía Soy un puto desastre Pero soy feliz Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta luego Que tampoco os haya gustado el vídeo Muy largo Suscribiros Comentar De like Y compartir Nos vemos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!